...lo tenemos con nosotros a Rafael Martínez de Vega, director general de C.M. Vocento. No, no, no está perfecto. Buenas noches. Venga. No puedo evitarlo. Vamos con el segundo premio de... Premio... para... IKEA Navidad de IKEA Ibérica, Macar y Iberio de Macar. Gracias. ...el cambio con el juego en el momento de la historia de la otra Navidad, reivindicando aún una mitad más sencilla y más auténtica. Oye, bonito. Ven. ¿A ti qué te ha traído por la tarde? ¿Qué? ¿Ya lo hizo? ¿Al joven? La Navidad nos dejó el pueblo de la cabeza. He visto lo que está. Nada como el hogar para volvernos a cambiar el blanco. Experimenta. Encarra, en la huir. Esto, 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 esto. Es un psicólogo que vuelve a la cabeza. Que vuelve a la cabeza. ¿Qué te ha traído por la cabeza? ¿Qué te ha traído por la cabeza? Esa la dejo aquí para volvárselas a los reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediréis a vuestros papás esta Navidad? Nuestras hijas han escrito una carta a la que les damos y esta para vosotras. ¿Qué es mamá? Quiero que estés más tiempo conmigo. Nos ha hecho un poco más de caso. ¿Tú gustaría que cenárais más cuando nos hicieramos un momento? No, pero... Quiero jugar, mamá. ¿Qué jodas conmigo, vaqueros? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los reyes magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. Dale, mamá. Dale, mis padres. Papá y mamá. Obtuvimos un ROI del vídeo de 4 millones de euros. Rompimos el exbar de Facebook, consiguiendo ser uno de los contenidos managantes del canal durante la campaña. Conseguimos ser el tema de moda en Twitter con nuestro contenido. Obtuvimos 11.261 menciones en 15 días. Más de 24.400.000 impresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!